A ver, niña, la diga, ay Dios mío, que eres rico, Dios mío, opio, a ver, Dios mío, que eres rico, Dios mío, opio, 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 oye, toma, aprovechemos que Juvia está bañando, vamos. Por, por, por. Ah, nos seguimos, corre, todas. Obvio, y cuando no, Miki, tola, paja, ya van a hacer pedazos de mierda. ¡Abiú, ponme la patita! ¡Fuera! ¡Miqui! ¡Todo! ¡Abiú! ¡Ay! ¡O si no, qué! ¡Ah! ¡Aquí se jodieron! ¡Abiú! ¡No! ¡No! ¡Si no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Obiú! ¡Tú también, don! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!